¿Qué pasa con la legislatura de la Constitución? La Constitución es sumamente importante en cuanto a los derechos que consagra y que todavía no tiene reglamentación. Lo que nos parece sumamente importante lo de hoy, la apertura de las sesiones, es escuchar atentamente el informe del señor Gobernador, que esperemos nos dé un informe claro, contundente, de cómo está la situación económica y financiera en la provincia, porque ustedes saben que todas las leyes se traducen en fondos, en dinero, en recursos. Si eso no están, las leyes terminan siendo una mera declamación y no tienen efectividad de la ciudadanía que está reclamando. Por eso creo que el informe que nos puede dar hoy el Gobernador sobre cómo encontró la provincia, cómo la va a manejar en lo que va desde este año, cómo va a lograr los recursos, sabemos que la Nación la está asistiendo en alguna medida, esto ya demuestra que evidentemente los números no deben ser los mejores, por eso tenemos mucha expectativa en lo que hoy se va a dar en este recinto. ¡Gracias!